El único momento que tuvo toda la atención de los chicos porque no les quedaba otra que escuchar lo que se vaya de una vez, le dio un discurso, ay Dios mío, lo podemos ver de vuelta al discurso final de Agustín, los agarró a todos y él como si fuera su pañuelo, lo cortó, lo cortó, lo cortó, lo cortó, le dijo, bueno basta, dale, vamos, vamos, mira, a ver, mi sueño no era ganarme la casa o la plata, yo vine acá porque quería ser el mejor jugador de esta edición, no sé si lo logré a esta altura o no, eso lo voy a saber afuera, créanme que jugué y jugué muchísimo, después les voy a mostrar todo lo que jugué, todas las cosas que hice acá adentro se van a cagar de risa con las cosas que hice, les va a gustar muchísimo, se los aseguro y fue todo de buena fe, todo lo que trabajé para esto, nada, decirles que los amo, jueguen, disfrútenlo, les falta poquito chicos, entonces juego pero disfrútenlo a full, a vos te quiero decir algo hermano, yo te amo, yo no pensé nunca que me iba a encontrar con alguien así como vos acá, este... Agustín por favor, es momento yo te voy a estar haciendo fuerza por vos, pero al final, voy a estar con tuyo, ¿sabes? quiero un primo mucho, los amo a todos, no se olviden de esto bueno, varias cosas lo que es tremendo es que ya gran hermano te corte la despedida porque ya no te aguanta y te quiere echar el mismo, ya es tremendo porque aparte era el momento más emotivo de gran hermano, no lo conmovió en nada menos mal que Marcos ahí se acercó y le dio un abrazo como que bueno, para darle un cierre y no se notó tanto, que gran hermano le decía andate de una vez ¿les creemos las lágrimas a Marcos o no? sí, a Marcos lo veo un tipo auténtico, es al teño, es del interior, yo lo veo auténtico y el te amo de Agustín a Marcos que te dijo te amo, yo te amo yo creo que lo ama realmente, o sea aparte a él le sirvió mucho adentro de la casa estar con Marcos, o sea yo creo que parte de lo que volvió y duró es por Marcos, igual es importante ese vínculo en la casa, la contención es súper importante y sí, yo creo en eso no sé de parte de Agustín, tengo mis dudas pero a Marcos yo le creo todo lo que pasa es que a mí me pasa algo, desde el principio viste que Agustín tuvo dos etapas en su juego la primera parte, después cuando quedó eliminado y volvió las dos veces jugó mal, ¿no? las dos veces jugó mal, porque él dice en un momento se van a reír cuando vean lo que dice no, la verdad que fue el menos gracioso de la casa o sea, no sé qué película vio él pero aparte, nunca fue mi preferido no sé si fui un gran jugador o no después, no, no fuiste un gran jugador porque perdiste ¿cómo vas a ser un gran jugador? no lo queremos, bueno, alguien que te damos en algo lindo también lo que tiene Agustín es que la semana anterior cayó en placa y fue salvado también por Marcos, porque fue el líder entonces yo creo que esto se fue demorando, tendría que haber salido el líder tendría que haber sido anterior porque si es por su juego y por el apoyo además, la verdad que no lo tiene no, en este caso hubo tanta pelea con Daniela porque como decían ustedes los chicos pidieron Coti, Max y Juliana que querían que se vaya a Daniela pero a su vez también la gente lo que quería hacer era desarmar esa triada que era Romina, Daniela y Julieta porque tienen miedo que vayan por Marcos por eso, pero en realidad tiene cosas para criticar a Daniela pero como jugadora pero no era el odio que se le tenía por Agustín ahora, ¿y qué me dicen de la tora? porque ayer sacó a mí me sorprendió 3 y 5%, yo pensé que iba a tener mucho más está silenciosa, se compró al público ¿cuál es ese fenómeno? me parece que es ella y tuvo ese encontronazo con Camila y que por ahí Camila estaba también segura de que se iba a la tora y cuando fue la primera saludada fue muy gracioso su cara como diciendo uy, ¿qué pasó? yo creo que la tora cambió su perfil sigue siendo ella pero se está controlando mucho en las formas está más tranquila está más tranquila y está como entendió que es una convivencia que es un juego y creo que al entrar por segunda vez creo que es súper agradecida y entran con otro chip por decirlo de alguna manera ahora, yo les quería preguntar a todos ¿no sienten que a veces las estrategias que tienen son medias como contraproducentes como la vez que hicieron la fulminante digo, como que terminan no sé, vos recién decías van a ir en contra de Marcos digo, de Marcos ¿cómo vas a ir en contra de Marcos si se sabe que es el súper fuerte de la casa? no se lo ve tanto no se lo ve tanto y también tienen las esperanzas de armar una placa fuerte y eliminar así al... yo no creo que lo nominen a Marcos el grupito de Romina, Juli ¿vos creés que lo van a nominar? yo creo que no ah, que no que no, porque Juli por más que yo creo que es por la situación de ella está mal me va a bajar con los videos me parece que ella tiene novio y demás pero hay algo especial con él vos prestás atención y están siempre juntos hay como algo muy... sí, eso es verdad hay como algo no se corta y además cuando alguien se le sienta al lado o le ocupa su lugar como que no creo que lo nomine aparte con Marcos se puede ver la diferencia de cómo es su comportamiento con Juli y cómo es su comportamiento con Camila moralmente Camila bueno, perdón Camila es casi como que abusiva o sea alguna vez que estaba generada en comunidad sí, que estaba estaba en el sauna y que estaba la otra insistente que no es no de hecho el repudio que tiene la gente últimamente con Camila es por el tema de la intensidad con Marcos y también por el tema de la falsedad que termina siendo una especie de Ariel pero bueno Ariel se la banca y lo reconoce y le pegamos pero Camila se victimiza en el tema de no, vienen contra mí que no me creen que me aíslan que esto que lo otro entonces al hacer todo ese combo es como que nada María, vos crees que lo ven fuerte a Marcos dentro de la casa sí, sí lo ven por tu experiencia lo ven un poco fuerte sin duda sobre todo porque no cae en placa pero también lo ven muy fuerte a Alfa que bueno también tiene cuestiones últimamente bastante desestabilizantes en cuestiones de postura personajes opuestos ¿no? tenés por un lado el que está como no hace mucho y el otro que no para de estar todo el tiempo igual la casa sin Alfa yo sería como otro gran hermano que no se vaya yo pienso que Alfa tiene que estar en la final no porque por querido no querido porque es interesante pero chicos la verdad que fue una sorpresa Alfa que haya perdurado tanto las casas se reinventan también lo decían con Cote también lo decían con ¿entendés? las casas se reinventan y de hecho la producción en ese sentido no la tenemos que minimizar porque ellos provocan todo tipo de situaciones tópicos reglas sanciones que lo que van haciendo es movilizar la casa para que realmente nosotros tengamos interés en ella hablando justamente de Alfa ustedes saben que él tuvo como un intento de acercamiento a Ariel parecía que iba a estar todo bien ese abrazo firmaron la paz para el cumpleaños de Alfa se abrazaron y el abrazo fue medio dudoso bueno Alfa le cuesta viste medio forzado pero ya volvieron pero ya volvieron las peleas se odian no lo pueden disimular y lo tenemos en esta ahí un salo